En estos meses de frío que se nos vienen y que ya el sol está mucho más tenue, tenemos que aprovechar a evaluar la piel, hacer una planificación de todos estos meses hasta el próximo verano, para lograr ir mejorando paulatinamente y poder revertir todo ese daño que nos genera el sol, más allá de este verano, muchas veces de años atrás que venimos expuestos al sol. Y esto nos produce manchas, arrugas profundas, cambios en el color de la piel. Esto lo que podemos hacer ahora es trabajar con equipos de mucha energía, con equipos que obviamente en verano no los podemos usar porque van a generar un cambio muy importante de esa piel, una renovación desde la profundidad de la piel. También es el tiempo de tratar todo lo que son las lesiones vasculares, las arañitas de las piernas, las telangiectasias, la rosácea, todos estos cambios que la tecnología maravillosa que es el láser produce en pocas sesiones. Vemos cambios tanto en la luminosidad de la piel, en el estímulo del colágeno, en la mejoría de las arrugas, en ese rejuvenecimiento que realmente no lo logramos con la cirugía. Porque una cosa es el efecto lifting, el estirar la piel, y otra cosa es la salud de la piel, mejorarla, renovarla y revitalizarla sobre todo. Nuestra fortaleza además en Montevideo Skin es que hoy contamos con una tecnología de avanzada que realmente es la misma que podemos encontrar hoy en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo cuando apuntamos a la mejor calidad y al último desarrollo en tecnología. Esto tanto, por supuesto, para aplicar tanto a hombres como a mujeres. Para los hombres tenemos hoy tratamientos muy rápidos de una a dos sesiones para problemas desde capilares a problemas de salud y también estéticos, que por supuesto hoy interesan mucho. Entonces es momento de hacer una puesta a punto, una evaluación por profesionales médicos, dermatólogos que podemos evaluar e ir trabajando durante todos estos meses para realmente lograr un resultado muy bueno.